Primer concurso nacional de danza folclórica y moderna, San Gil, aventura y cultura. ¿Qué hizo el desayuno, mi hijita? Eso, mejor no me saque el bolo. Vaya, vaya, que le den desayuno a sus amiguitos. Bueno, ya voy pa' allá otra vez. ¡Ja! ¿Otra vez se va a jartar? Mi mujer está berraca porque la pasó tomando, porque me echó mis cervezas el domingo mercadeando. Si llego en la madrugada, pregunta en exclamación, fue con del otro anochero, no sea tan sinvergüenzón. Ah, pa' jartar si tiene plata y pa' comprarme ropa, ¿no? Yo no sabía que usted vendía ropa, mija. Ah, me imagino que ya viene donde la vagabunda esa. Eso, mija, déjela la rabia, ya, ya déjela, ay, nada más bien, dígame, ¿qué va a preparar de almuerzo? Un carradito de placa, lo que le voy a hacer. No haga sino medio porque no alcanzo a llegar. Me topé con el compadre, nos sentamos a beber. Hay que tomarse una fría disque pa' poder vender. Me encontré con el cuñado, no venía hace muchos años. Nos tomamos unos guaros, pues estaba de cumpleaños. De pronto miré el reloj, y era de madrugada. Cómo estaba tan tomado, me quedé durmiendo allá. De pronto miré el reloj, y era de madrugada. Cómo estaba tan tomado, me quedé durmiendo allá. Le doy plazo hasta mañana para que saque sus trapitos en una caja de cartón que ya le arreglé. Pero mía, ¿cómo va a ser eso? Usted sabe que yo no tengo dónde ir. Pues que sus amiguitos, no es que son lo mejor, pues que si lo quieran a vivir. Pero me gastan una cerveza y a mí me da pena no recibir. ¿A qué cosa tan berraca que camino he de coger? ¿Le hago caso a mi señora o me pongo es a beber? ¿A qué cosa tan berraca que camino he de coger? ¿Le hago caso a mi señora o me pongo es a beber? Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, las viejitas. Bailemos todos este son. ¡Echa! ¡Echa! Llegan los carramones con mucho sabor, invitan a las chicas a bailar este son. Llegan los carramones con mucho sabor, invitan a las chicas a bailar este son. Tengan mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito se que les va a gustar. Tengan mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito se que les va a gustar. Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con las viejitas. Bailemos todos este son. Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con las viejitas. Bailemos todos este son. Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con las viejitas. Bailemos todos este son. Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con las viejitas. Bailemos todos este son. ¡Ja! ¿Otra vez se va a jartar? Mi mujer está berraca porque las vasos tomando, porque me he hecho mis cervezas el domingo.